Hola amigos, ¿cómo están? Soy Tronix, estamos en un nuevo video de Fortnite y esta vez les traigo la estrella oculta de la semana número 4. Como podrán ver, la estrella está en este camellito, al lado de esta máquina dorada, bueno, esa no siempre sale, pero está al lado de esta máquina, ahí está tomando su refresquito, está casi casi terminando el desierto al lado de la ciudad de esta China, si no me equivoco, que es aterrizaje afortunado, y como podrán ver aquí en la imagen, ahorita se las muestro, sale que está exactamente aquí enfrente del refresco, podría estar en su cabeza encima del refresco, o en una montañita curiosa que encontré ahí, que al final del video de hecho me paro ahí, pero bueno, no creo que esté ahí exactamente. Pero, ¿qué opinan? O sea, la estrella estará aquí y pues ya saben, cuando completen los desafíos tendrán que venir a recogerla, y pues eso sería todo, ¿no? Ahora pasamos a los saluditos. Un saludo a Ángel Moreno Velasco, al Esh Unity, al buen Huicho, al Osas Okno, a Benjamin, a Gael, y pues ya saben, si quieres tu saludito, pues déjalo aquí abajo en la descripción, y dime, salúdame, amigo mío, ¿no? Porque ya cabrón, pues como que te sientes como que atacado, ¿no? Y si me faltó alguien de saludar, perdóname, ya sé en qué memoria es de pez, pero bueno, nos vamos despidiendo y nos vemos hasta la próxima. Adiós.